Habiendo problemas y retrasos con los pagos, que estos retrasos de pagos es desde siempre, siempre las obras sociales tienen su burocracia que demora de tres a cuatro meses en algunos casos, sobre todo con desarrollo humano. Hay colegas que hace seis meses no reciben sus honorarios. En este momento sí están peligrando las prestaciones, sobre todo aquellos colegas que están trabajando en educación, que son los que más afectados se están viendo en este momento. En este momento no es la idea dejar a ninguna persona sin el servicio, pero también entendemos que nosotros los profesionales de salud vivimos justamente de esto que ejercemos. Entonces en este momento se están viendo en peligro las prestaciones. No todas las obras sociales han dejado de pagar. Hay algunos colegas que sí han recibido sus honorarios correspondientes, los cuales no se les ha hecho ajuste, pero la gran mayoría de las obras sociales responden con el criterio de que es la superintendencia y AFIP quien ha hecho las retenciones. Entonces no están abonando el monto completo que corresponde, sobre todo por los módulos de apoyo a la inclusión escolar. Mañana se sigue con la manifestación, se va a marchar desde la superintendencia hasta AFIP. A las 10 de la mañana es la movilización, concentración en la superintendencia, donde se convoca a todos aquellos prestadores, familias, amigos y allegados a personas con discapacidad para que nos acompañen en el reclamo.